La verdad que estamos con mucha ansiedad, con muchas ganas de que empiece el torneo y siendo consciente que tenemos que hacer un gran torneo para poder salir de la situación en la que estamos y aspirar a tratar de pelear algo un poquito más importante. ¿Vieron algo especial del rival, del puntero? ¿Lo van a plantear de alguna manera en particular al partido? No, seguramente cuando lleguemos allá el técnico nos va a mostrar los videos del rival, pero vamos a tratar de jugarle igual a igual, de ser protagonista, por más que seamos los visitantes, y de conseguir los tres puntos. Es una prueba de carácter muy fuerte, ¿no? Enfrentar al puntero. Sí, sí, va a ser un rival durísimo. Nosotros sabemos que todo lo que se traiga visitante siempre es bueno. Bueno, lo importante es hacerte fuerte local en este torneo. Realmente ha sido una espera bastante larga, una pretemporada larguísima para nosotros, porque bueno, se postergó muchas veces el torneo. Bueno, estamos ya por viajar, con mucha seguridad, hemos trabajado mucho, el equipo tiene mucho laburo encima, la mentalidad positiva también la hemos tratado de inculcar, con muchas dinámicas de grupo que hemos hecho, la verdad que lo veo muy bien, con muchas ganas ellos también, y bueno, ojalá estemos a la altura de las circunstancias. ¿Se verá un central Gordova muy distinto al que vimos hasta el año pasado con esta pretemporada tan larga? No, no sé cómo, sí muy distinto, no, va a tener una... El equipo estaba en plantel, era un muy buen plantel, y bueno, y también ha tenido rendimiento, ha tenido partidos que a lo mejor ha merecido un poco más de lo que se llevó en la temporada pasada, la idea está en poder convertir o plasmar en la reto lo que podemos generar, que ha sido el déficit del equipo, así que bueno, necesitamos empezar con el pie derecho, después tenemos tres partidos consecutivos aquí de local para aprovechar, así que bueno, vamos con la consigna de ir a buscar los tres puntos, de presionar en el campo rival, en la medida que se pueda, sabemos que es el que más puntos tiene, es el que más partido ganó, así que bueno, la parada es difícil, pero bueno, está bueno que empecemos con este partido para ver a dónde estamos parados. Gustavo, su idea central es justamente eso, la presión fuerte de mitad de cancha hacia adelante, o dependerá mucho del rival también. O sea, la idea nuestra es que siempre está lejos nuestro arco, a veces podemos presionar muy alto, pero generalmente cuando haces dos o tres presiones altas, el rival ya la controla, salta la presión y la tira en el campo nuestro, entonces ahí se hace más complicado poder sostener una presión porque el rival la tira automáticamente y sistemáticamente a los delanteros de ellos, pero la idea siempre está en presionar y presionar el balón y tratar de provocar el error y en función de eso empezar a tomar el mando del juego.